¿Qué significan estos 11 años de la Universidad de San Pablo T? Significan muchas cosas, básicamente mucho trabajo, mucho compromiso, haber encarado un proyecto que es para siempre en mi vida y para siempre en la vida de los que me sucedan. Porque una universidad es infinita, tiene un principio, pero no tiene un final, porque los pueblos crecen al ritmo que crecen sus universidades. Las universidades tienen el deber de ser el soporte cultural y técnico y académico de los pueblos y las naciones. Entonces hay que renovarse permanentemente, sobre todo en estos tiempos donde parece ser que las cosas pasan más rápido. Las universidades tienen la obligación de ser flexibles y estar siempre a la altura de lo que la gente necesita. ¿Qué reflexión hace usted de la reunión que hoy mantuvo con los rectores del NOA, justamente? Fue muy importante. Yo les diría que en estos 11 años han pasado muchas cosas, pero lo de hoy es un momento bisagra. Hubiera sido impensado en otro momento tener una reunión con todas las universidades privadas del norte. La San Pablo T es la única que no es católica, pero eso no ha sido ningún inconveniente para podernos juntar, para decir que el país hoy nos necesita juntos, para firmar consensos comunes de varios puntos, para armar realmente una liga de universidades. No sé si se llamará red o liga, porque todavía no hemos hablado sobre eso, pero es lo mismo porque es una cuestión solo semántica, pero estamos juntos como bloque para fortalecernos y para fortalecer la región y el país. ¿Cuál es el próximo desafío que se plantea la Universidad San Pablo T? Bueno, muchos. La Universidad San Pablo T a mí me lleva de las narices. Desafío mucho en carreras, en proyectos. Si Dios quiere, queremos abrir nuevas carreras el año que viene, como arquitectura. Y bueno, seguir creciendo, seguir capacitando siempre a nuestros docentes, seguir reuniéndome yo con todo el personal docente y no docente, para que su ADN aprenda en la genética o en la epigenética, cuál es el espíritu de esta institución, porque uno no es eterno. Doctor, felicitaciones y la Universidad San Pablo T está de festejo. Sí, estamos muy contentos porque es el día del cumpleaños, el undécimo cumpleaños. Y bueno, es el momento para hacer una reflexión sobre la trayectoria que hemos recorrido este momento y plantear las iniciativas que tenemos para el futuro. Fue amplio el crecimiento de la Universidad y acá también es doble festejo, porque a la vez una inauguración de nuevas aulas. Bueno, el crecimiento de edilicio es muy importante y ustedes ven cómo se ha recuperado esto, que ha sido uno de los primeros hoteles que ha habido en Tucumán y que ahora está transformado en un espacio de aprendizaje con toda la tecnología moderna. Así que esto es un valor agregado, digamos, al festejo. Arquitecto, muy buenas tardes. Y estamos acá en una obra en el centro, en el casco de la plaza y está completamente renovado para la Universidad. Realmente era un lugar donde estaba el Ciprosa acá. Estaba realmente turizado esto, ¿no? Era un desastre. Lo primero que hicimos fue la parte de la casa original del hotel, que es la parte del frente, que ustedes habrán visto, el ingreso y demás. Y bueno, ahora esta segunda etapa nos tocó esta parte que era el antiguo hotel, ¿no es cierto? Y bueno, estas obras, por supuesto, tuvimos mucho apoyo de la gente de preservación de patrimonio de la municipalidad, la arquitecta Salas, que nos acompañó bastante en el asesoramiento de todo esto para cumplir con ciertas normas que hacen a la preservación del patrimonio, que es un tema de mucho interés en Tucumán. Entonces tuvimos que trabajar con mucho cuidado. Ustedes habrán visto pisos recuperados, tanto allá adelante como atrás, y algunos toques de modernidad como propio... Como el que estamos en estos momentos. ...futuro, como el que estamos aquí, con algunos pisos de vidrio, que alguna gente no se anima a caminar, pero que están firmes, ¿no? Además, esto va a tener la función también de aulas, podemos observar. Sí, sí. Esto eran las antiguas habitaciones, en donde con una simple eliminación de una pared constituimos las aulas. Y luego el resto mantuvimos todo tal cual era, ¿no? Para elegir la pintura, ya en el edificio del frente, la gente de patrimonio de la municipalidad vino con una trincheta a verificar cuál era la pintura original. Con eso pintamos el frente y, por supuesto, ahora ya lo continuamos acá, ¿no? Bueno, arquitecto, muchas felicitaciones por este trabajo y me imagino la importancia para usted por haber estado al mando de esta obra, a cargo, y se puede ver este edificio, este patrimonio completamente restaurado. Sí, acá, bueno, por supuesto, estamos con mi hija Mariana, que es arquitecta también, que ha estado acá todos los días, y la gente que colaboró con nosotros, tanto el contratista como el electricista, y tenemos muy buena gente, con los cuales venimos trabajando con Jorge en todas las obras de allá de San Pablo, y creo que ellos también se merecen un reconocimiento. Sí, 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 sí.